Algunos eruditos afirman que su aparición podría remontarse, incluso, al inicio de los tiempos. Pero lo cierto es que a lo largo de la historia, personajes de la talla del Papa Urbano II, Napoleón e incluso Adolf Hitler han movido enteras legiones en su búsqueda. ¿Qué podía ser tan valioso? ¿Qué pretendían conseguir con su hallazgo? ¿Lo llegaron a encontrar alguno de ellos? Estas son cuestiones que aún hoy siguen envueltas en un halo de misterio. El Santo Grial, el cáliz que recogió la sangre de Dios, una reliquia a la que se le han atribuido poderes mágicos como la clarividencia, la sabiduría, el poder de desvanecer y levitar, y que según cuenta la historia, quien viviera de su interior alcanzaría la vida eterna y conocería el camino al paraíso. ¿Quieres saber más sobre todo esto? Sigue nuestra investigación a través de los cinco lugares que podrían estar dando cobijo a este preciado talismán. Empezaremos por examinar en el último lugar que con seguridad lo vio por última vez, la Tumba de Cristo, una cueva excavada en la roca ofrecida por José de Arimatea, el rico Sanedrín, que por simpatía al nazareno proporcionó todo lo necesario para darle un digno sepelio, ungüentos perfumados y el sudario que lo vistió por última vez. Pero estas no fueron las únicas cosas que José de Arimatea facilitó en este entierro, ya que junto al cuerpo depositó el Santo Cáliz que se empleó en la última cena, el mismo que después se utilizó para recoger su sangre. Ese mítico lugar, según la Biblia, se encontraba entre dos rocas en Jerusalén, en la conocida como la Cúpula de la Roca. ¿Quién sabe si nunca salió de aquí? De hecho, algunas fuentes opinan que el Santo Cáliz nunca salió del sepulcro porque según la tradición judía sería una grave ofensa tocar los enseres de un difunto. Otras, en cambio, sostienen que tras la resurrección, José de Arimatea entró en el sepulcro para verificar el evento y es entonces cuando tomó la Copa Divina y la llevó consigo hasta Europa. Primero a Francia y más tarde a España, donde actualmente se conserva en la Catedral de Santa María en Valencia. A esta pieza se le puede dar una cierta veracidad, ya que según la datación por radiocarbono fue fabricada entre los años 300 a.C. y el 100 d.C. con materiales procedentes de Oriente Medio. El más popular y fascinante de todos los emplazamientos que pueden estar ocultando al Santo Crial es sin duda alguna la Capilla Roslaine en Escocia, sobre todo después de que Dan Brown la utilizase como inspiración para su bestseller, el Código Da Vinci. Hasta aquí llegaría como resultado de la primera cruzada, aquella que ordenó el Papa Urbano II. Al parecer el templario William Sinclair teóricamente construyó el santuario para salvaguardar el Santo Grial y para ello ordenó crear toda una serie de pasadizos y cámaras secretas debajo de la misma iglesia, la cual está llena de simbolismos que hacen referencia a esta historia de los cuales debemos destacar el Pilar del Aprendiz, la columna más bella del templo. ¿Estará debajo de este pilar? Otras leyendas nos cuentan que no fue William Sinclair quien rescató el Grial, sino uno de los caballeros del rey Arturo, quien a su regreso llevó consigo estas y otras reliquias que fueron escondidas en distintos lugares de las islas británicas y concretamente el cáliz fue enterrado junto al rey Arturo bajo la torre de Glanthambury, en la mítica isla de Avalon, que aunque ahora se presenta como una colina, en su día el valle era un lago y la colina una hermosa isla. En cambio los historiadores Jesús Ortega del Río y Margarita Torres, tras tres años de ardua investigación sobre la leyenda del cáliz de Doña Urraca, descubrieron antiquísimos documentos en los que se citaba al mismo como el cáliz de Cristo, que llegó a España como ofrenda a cambio del apoyo brindado a Egipto para superar la hambruna que asoló el país desde el 1033 al 1101. La pieza, realizada en piedra ónice, está datada al carbono entre el siglo I a.C. y el 70 de nuestra era y se conserva en la colegiata de la Basílica de San Isidoro en León. ¿Cómo ves la polémica está servida? ¿En cuál de estos lugares piensas tú que se encontrará? ¿O quizás sean solo leyendas que se han creado para despistar su verdadero paradero? Cuéntanos tu opinión y sigue conociendo los misterios de la historia suscribiéndote a nuestro canal.